Venga va, al turrón amigo, al turrón Vale, yo iba a jugar con Solís Tú vas a ir con las cafeiras Venga, vámonos fuera de punto entonces A ver si escaneo algún drone Podemos hacer un buen combo, en verdad Tú con cabina y yo con... Sí, sí, sí ¿Sabes lo que hace mi personaje mismo? Muy buenas mezclas No, ojalá Vas bien con el arroz, con el tomate, con el black pasta Con qué vas a utilizar más Macarrones con tomate Bueno, mi personaje lo que hace es Vea, vea todo lo del electrónico En plan, si hay gente droneando, veo a esa persona droneando Es como un pulse Vete conmigo, vete conmigo Es como un pulse pero de la electrónica Aquí, gente, vine Aquí, aquí, vine por aquí, ¿vale? Con suerte no dronea, eh Está ahí, está ahí la ventana No estamos como siquiera Está ahí, está ahí, está ahí Pues mira atrás, cabrón Que después me voy a venir para ir Tú mira ahí atrás Sigue ahí en cara Pollo, este, ¿eh? Eso de las manos, ¿eh? Hay algo Llámalo universo Llámalo Magia Vale, démonos de aquí en el nadie, tío ¡Oh, sí que está, tú! ¡Wow, sí que está! Sí está ahí, ¿eh? Vale, aparece tú por la derecha Aparece tú por la derecha Aparece la, ahí, ahí ¡Oh, me mata el mito! Mátalo, dale ¡Uno! Ahí está, vale Interrácalo Se la ha cargado Gente No pasa nada Está bien, está bien Está bien Yo no sé si le diste mucho, ¿eh? Cuatro seguros Y yo dices, te digo Vamos a ir por la derecha ahora, ahora Sí, sí Cuando entró le diste todo Pero no le diste, cabezita Me lo pillo ¿Vas a cogerte eso? ¿No vas a cogerte a cabeyra? Sí, sí, sí Me lo pillo, me lo pillo Ahí vale, digo Eres de esos cagones Que se cogen una vez un Y por el quinito raga se caga No, pero quiero Ver por qué me da ese caracillo Sí, mira a ver si tienes algo abierto ¿Dónde va a pagar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hombre! Mira que está por aquí Está en el quito ¿Qué pasó, parce? ¡Oh, papi! Está al soplacondón Perdón, qué buena Vale Tienes que apretar Abre tu super deslacuación ¿Vale? Ahí Hay más No aparece Vale Siguiente zona Por aquí Vale Este drone Hay que romper eso Vale, drone roto Vienen para allí Coño, me ha saltado Sí, es lo mejor Para lo que te has dicho, eh Ir persiguiendo un drone Y luego hacer Para el desafío justamente ese Vale Voy contigo De hecho Vente para acá Que para aquí va a venir gente El tío como ha aguantado Ahí durante un minuto Apuntando sin Sin moverse Vente, vente, vente Vente, vente Vienen por detrás Vale Vienen para allí Vamos para allí, sí Cuidado, ven esa puerta No Vale, vale Por la cara ¿Estás asustado, no? Viene, viene Cuenta, cuenta Madre, mira Que vienen por ahí ¿Lafao? ¿Hay gente? Sí Pues fija Vale Tengo un tema Más detrás Bazo tuya, vale Vale Pero ha entrado ¿Cómo coño ha entrado? Por una puerta Por la habitación Donde estaba yo Había una puerta ahí Ah, por la ventana ha entrado Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, select Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Envió cargador Tarda mucho en llegar Se ha pirado Se ha pirado Se ha pirado ¡Hostias! No sé cómo se llama eso ¿Tiene seda? Sí, lo he visto Lo he visto Seda With Coromero Edifuse, perro ¿Qué? Edifuse, seda es en español ¿Seda es español? No, que seda es en español 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 No tiene un nombre inglés Ya ¡Qué guapo, güey! Esto Saca la switch ahí ¡Vamos! Y tiene la N La perna venta La perna venta Es una locura, eh Es una locura, eh ¿Y sabes lo más guapo de todo esto? O sea, puedes ver a la gente droneando Tanto el tron como ella totalmente quita Puedes ver cuando van a plantar Tú ves al tío exactamente ¿En serio? Claro Sí, sí Como un pulse Es como un pulse Pero tú no ves a la persona Tú ves a un electrónico Y como cuando plantas electrónico Está muy guapo Está chulo, está guapo Y lo mejor Cuando tú estás con la habilidad Tú puedes lanzar granadas Sin matar al que está plantando, o sea Desde abajo, etc Está bastante guapo, la verdad Granada de impacto ¡Pam! Sí, una pen instantánea Bueno, para ti ahora mismo todo es nuevo, ¿no? La pen mejor Y el... ¿Cómo se llama? El Thatcher ya no sirve de nada Claro, este es un ataque Sí, no, no Thatcher También sirve Pero bueno, es para otro Otro rollo Otra cosita Ahora, por ejemplo Pues tú puedes dejar Si le das al 7 Puedes cambiar de personaje Aquí, en mitad de la ronda de preparación Ah, es verdad, es verdad No me acuerdo de eso Es verdad No me acuerdo de que lo metiera Así somos los exitosos Vale, vamos a poner una de esto Vale, voy contigo Voy con el Brava Hombre, pero este El de Brava Bueno, la Brava Lo que hace es hackear Todos los dispositivos electrónicos enemigos Es decir, yo puedo hackear una trampa de Capcom Y un enemigo se come la trampa Pues se la come Sí, sí, sí Con lesión igual Puedo hackear cámaras Todo, todo lo que sea Puedo hackear las cámaras de maestro Los eco, todo Y los utilizo yo, ¿sabes? Para mí, ¿verdad? Vale Vale Interesante lo que estoy viendo por aquí Interesante lo que voy a ver Lo van a visionar mis ojos Vale ¿Dónde es él? Eh, Max Oak El azul, ¿no? Va, si damos un segundito Te droneo un poquito aquí Y hackeo cosas Vale, uno del Brava Apuntando Vale 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 ¿Qué ha pasado? He matado a algo que no... No lo veía ¡Ah! ¡Mira, ande ahí! ¡Eso sí! ¿Tengo una antiga mía conmigo? Eh, no puedo, ¿vale? Ahora mismo estás ahí solo Un segundito ¡Ah! ¿Qué estás ahí dentro? Muy bien ¡Muerto, esmito! ¡Vale! ¡Muera, esmito! ¡Madre mía! ¿Cómo estás a salvar? Tengo un titán ¡Te coloco, te coloco! Estoy conmigo detrás, ¿vale? Estoy conmigo detrás No hay bajo... Abajo no hay nadie, creo Valkyrie está sentado en sus chavos ¡Vale! ¡Esmito! ¡A tus pies! Detrás tuya ¡Adelante! Tú y yo, eh Contra el mundo ¡Táctico! ¡Táctico! ¡Ah! ¿Tú quieres ser táctico, tío? ¡Ay, macho! ¡Se ha matado! En la marca, en la marca Sigue ahí ¡Estaba entrenando! ¡Ya no! ¡Sigue ahí, sigue ahí! ¡Se pone nervioso! ¡Se va para el baño! ¡No te quites eso! ¡Un pasillo! ¡Esa puta marca, tío! ¡Ah, vale, vale! ¡Yee! 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 ¡No te cuidas! ¡Bueno! ¡Pasen asmitos! ¡Muy bien, eh! ¡No sé qué estaba ahí adentro, tío! ¡Hombre! 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 ¡Dónde iba a estar! ¡Dilo, hombre! ¡Hombre! ¡No! ¡Estás fuera! ¡Con todos estos! ¡Hostia! ¡No me creemos! ¡Mi día, bueno! ¡No me di cuenta! ¡Hombre! 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 No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Hasta luego, eh! ¡Pero dale! ¡Que te veo! ¡Te veo!